Hola amigos de EFC Forum, estamos el día de hoy entregándole a Lili, es un peluca que gracias a ustedes recibió. Queremos agradecer fundamentalmente a Mariana y a Pepe por el apoyo que nos dieron para poder hacer el día de hoy este sueño realidad. Y aprovechando también queremos agradecer a Bere, que gracias a ella Liliana recibió a Loso Lino, bueno creemos que se llama el nombre. Estamos muy bien acompañados con nuestras amigas del Hospital Infantil Federico Gómez del Voluntariado. Así que muchísimas gracias, gracias EFC.